Sí, porque luego de un año y medio de interrupción debido a la pandemia, la próxima semana va a volver una actividad que es tradicional en ámbitos empresariales y también periodísticos, que es los eventos presenciales organizados por ADM, la Asociación de Dirigentes de Marketing. El miércoles 3 va a haber un desayuno en el que van a hablar el Ministro de Turismo, Tabaré Viera, los intendentes de Yaman Duorzi, Enrique Antía y Carlos Moreira. Para hablar de este regreso de los desayunos de ADM, estamos en contacto con Nilo Peile, tesorero de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Bienvenido. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos. Por favor. En nombre de ADM les agradecemos muchísimo poder difundir nuestros eventos. Se imaginarán que en ADM estamos muy felices porque estamos retomando nuestra actividad presencial, aplicando el protocolo vigente, el cual nos permite hacerlo. Y bueno, nos estamos preparando para el miércoles 3, a la hora 9, en el Radisson, Montevideo, para recibir a las autoridades del Ministerio y los intendentes, nada menos que para hablar de las perspectivas del turismo en la próxima temporada. ADM tenía que estar presente al haber iniciando su presencialidad, teniendo esto como un tema fundamental para las etapas que vienen. Como ustedes bien decían, vamos a recibir al señor Ministro, profesor Taberra Viviera, al ingeniero Enrique Antía, intendente de Maldonado, al doctor Carlos Moreira, intendente de Colonia, y al profesor Yamondo Ursi, intendente de Canelones. Bueno, nos estamos preparando como nos gusta a nosotros, para que los empresarios, los interesados, interactúen, puedan estar presentes en un evento de este tipo. ¿Qué les parece? Bueno, muy bien. Claro, después de mucho tiempo aparte sin poder hacerlo, ¿no? Sí. Para nosotros los desayunos de ADM son fuente de noticias. ¿Para ustedes, con qué espíritu lo toman? Bueno, nosotros hemos estado permanentemente en contacto con nuestros socios, y por supuesto con el sector empresarial y las autoridades nacionales, y en la medida de lo posible hemos tratado de recurrir a otras modalidades de eventos y a otras formas de comunicación, pero este lo recibimos muy especialmente porque nos vamos a poder ver, acercar, volver a hablar, y sobre todo ser el ámbito de intercambio de conocimiento y intercambio de información directa entre los empresarios, las autoridades, y bueno, por supuesto con ADM. ¿Cuáles van a...? Es una forma de seguir... Sí. No, no, perdón. Sí. Termina, termina. Perdona. Quería preguntarle... Es una forma de... Sí, dime. Quería preguntarle cómo van a ser los protocolos que se van a aplicar después de tanto tiempo sin poder hacer este tipo de eventos así presenciales. Bueno, lo que está establecido, van a tener que tener los certificados de vacunación y por supuesto el uso del alcohol en gel y el tapabocas. ¿Y el aforo? Ese es el... Bueno, el aforo ya está limitado por lo que establece el hotel y está en función del espacio que nos va a proporcionar el hotel, que es el ballroom. Ya están pensando... No quiero especificar la cantidad porque... No quiero especificarte la cantidad porque no la tengo presente en la mente ahora. ¿Ya están pensando en las próximas ediciones? ¿Tienen algo preparado en lo que resta del año? Bueno, por supuesto. Estamos... Es tradición de ADM hacer un cierre siempre con las autoridades, con la presencia de figuras destacadas. Estamos trabajando en eso intensamente. No es algo sencillo. Y nosotros tradicionalmente hacemos un almuerzo de cierre todos los años donde se destaca la presencia de autoridades, como decía, y del empresariado nacional. En esta oportunidad estamos trabajando, todavía no tenemos definido, hay que coordinar fechas, hay que coordinar posibilidades, pero sí, sí, estamos trabajando y estamos también trabajando para el año próximo. Muy bien. Nilo Peile, tesorero de la Asociación de Dirigentes de la Marketing. Mucha suerte con este regreso y gracias por la entrevista. Bueno, nuestro agradecimiento nuevamente a ustedes que nos han permitido difundir nuestros eventos. Y bueno, por supuesto, están todos invitados. Muchas gracias. Pase bien. Gracias.